¡Oh! ¡Ha llegado una carta al buzón! ¡Es para mí! ¡Oh! ¡Me han invitado a una fiesta de disfraces! ¡Genial! ¡Pero tengo unas heridas en el cuerpo! ¡Y antes tengo que curarlas! ¡Ay, qué daño me ha hecho! ¡Qué daño me ha hecho! ¡Fijaos qué daño! ¡Ah! ¡Qué malito estoy! ¡Pero ya me estoy curando! ¡Cada vez que estoy mejor! ¡Me pondré una venta en la cabeza! ¡Ah! ¡Wow! ¡Siempre he querido ser bomberos! ¡Esto va por vosotros, por todos los bomberos! ¡Será el agente 157 del Servicio General de Bomberos! ¡Oh, no! ¡Me han quedado unos trocitos de agua en el cuerpo! ¡Qué bien que me los he sacado! ¡Ya estoy mejor! ¡Va a secarse! ¡Es hora de secarse! ¡No! ¡Wow! ¡Me encantan estas botas y este traje! ¡Es fantástico! ¡Pero aún tengo más trajes para escoger! ¡De talco! ¡Polvitos de talco! ¡Polvitos de talco para mí! ¡Que daño que me duele mucho el cuerpo! ¡Quiero talco! ¡Y ahora hay que pelarse un poco para estar guapo en la fiesta de disfraces! ¡Así he quedado fantástico! ¡Es hora de comer, amigos! ¡Después de una larga travesía es momento de disfrutar comiendo! ¡Y comeré mucho! ¡Pescado me encanta! ¡Me encanta zampar! ¡Y ahora un poquito de agua! ¡Que tengo mucha sed! ¡Voy a preparar una caja de bombones para entregárselo a Ángela! ¡Que es la que me ha invitado a su fiesta de disfraces! ¡Aquí tengo todos los disfraces! ¡¿Cuál os gusta más?! ¡Tengo el de princesa, el de policía, el de pirata, el de abeja maya! ¡También tengo de elefante! Creo que al final y con una dura decisión ¡Escogeré ser el policía que conquistará a la gatita Ángela! ¿Qué os parece? ¡Muy guapo la fiesta de disfraces! ¡Estoy guapísima el policía! Pero antes de ir a la fiesta de disfraces voy a comer de nuevo. ¡Ya sabéis que me encanta hacer muchas comidas diarias! ¡Como muchísimo! ¡Niam! 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 ¡Qué bueno está! ¡Wow! ¡Un poquito más de agua! ¡Qué sertería! Ángela ya estoy aquí y este es tu regalo y juntos bailaremos toda la noche con el vestido de policía ¡Sí! ¡Me encanta jugar con la ambulancia! ¡Es fantástico! ¡Pero a veces me mareo mucho! ¡Y me mareo mucho! ¡Y no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Pero para! ¡Para! 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 ¡Para ya! ¡También me encanta volar! ¡Volar! 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 ¡Y volar! ¡Y jugar con todos los juegos! ¡Me encanta paisaje! ¡Y es fantástico! ¡Mis muñecos! ¡Mis muñecos! ¡La jirafa y el conejo! ¡Se mueven con mucha agilidad! ¡Son grandes amigos! ¡También me encanta comer! ¡Como pescado! ¡Pescado! 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 ¡Me encanta el pescado! ¡Está buenísimo! ¡Yam! 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 ¡ Y también todo el voltereta, el voltereta, el voltereta, el voltereta. Me encanta bailar con mis juguetes. Ellos bailan conmigo. Esto parece la casa de Toy Story. Todos se mueven y todos bailan al sueldo el gatito Tom. ¡Bailando! ¡También jugo a baloncesto! ¡Soy genial! ¡La meto siempre! Y cuando ya llega la noche, lo que tenemos que hacer los niños y los gatitos es irnos a la cama a descansar. ¡Es hora de descansar para empezar mañana un nuevo día! ¡Así que mando un besito a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!